es que andamos señores miren nos encontramos en donde nos encontramos patrón en caserío huella nuevo candelaria la frontera estamos cubriendo todo el salvador candelaria la frontera haciéndose las entregas de comederos estructura ganadera como comentábamos veníamos de dejar un otro torito por ahí estamos ya me comentan que este este como es como un proyecto como del gobierno si nos puede comentar algo como el sistema de de lo que está la personalidad y esto es de parte del senta y el gobierno y una vez a través de ellos ¿Cómo están adquiridos estos comederos? Sí. Ahí viene ella en la pata. Ah, ella en la mera de la pata. Buenos días. Aquí estamos, mire, con el producto. El comederos. ¿Ya compraron algunas vaquitas conforme al proyecto? Sí. Pero, ahorita no las tenemos. Todavía no han llegado. Ah, pues sí. Bueno, esto es parte de lo que está realizando pues, bueno, parte del gobierno y parte de lo que realizamos nosotros de escritura y ganadera. Ahí, como les comentaba anteriormente, que nosotros hemos trabajado con unos por allá, unos de agricultura y ganadería, que igual al mismo sistema. También han comprado unas vacas a mí, unas chivas, que nos han comprado escritura, nos han comprado silos, de parte de unos proyectos que están del gobierno. Estamos ayudando a las comunidades por allá. Les dan un promedio, no sé si es acá, va lo mismo, de 3 mil dólares. Según tengo entendido, no les puedo confirmar, pero en insumos. Digamos, si esa vaca vale 1.000, y esa otra vaca vale 1.000, ya son 2.000. Y ya de allí, pues, el dueño decide qué va a hacer con los otros 1.000, conforme siempre a la ganadería. Así es que así funcionan las cosas en el sistema. Pero bueno, ojalá pues les sirva bastante y la ganadería para arriba. Es porque es la idea de seguir creciendo con el sistema. Bueno, pendientes, un gusto. Gracias.